Nadie puede separarnos Tienes que creer en ti Mienten, saben que te quiero Mienten, yo no soy así No, dile a todo el mundo no Y defiende nuestro amor Que te importa lo que digan de mí No, dile a todo el mundo no No renuncies a mi amor Que yo soy enamorado de ti Dime por qué estás llorando Si yo nunca te mentí Si en ti siempre estoy pensando Tienes que creer en mí No, dile a todo el mundo no Y defiende nuestro amor Que te importa lo que digan de mí No, dile a todo el mundo no No renuncies a mi amor Que no estoy enamorado de ti No, dile a todo el mundo no No, dile a todo el mundo no No renuncies a mi amor Que yo soy enamorado de ti Seguimos en la noche de Ateneo Continuamos con la tarea de Chévere Para que sigan todos tratando de divertirse De bailar, de buscar la posibilidad De pasar un rato agradable En la noche de Ateneo, Santa Rosa